¡Ella! ¡Ella! ¡Seis! ¡Seis! ¡Lavo completo! ¡Pero el próximo juego seis más! ¡Siete más! ¡Siete más! ¡Siete más! ¡Siete más! ¡Pero filas que son muy fuertes! ¡Alejandra! ¡Son cosas fuertes! ¡Están ido preparadas! ¡Le pregunto! ¡Si hay algo fuerte! ¡Está preparado hoy! ¡Yo te lo explico! ¡Sí! ¡Todo puede ser! ¡Un video que te hagan esta vez! ¡Estás preparado! ¡Tú estás preparado! ¡Está preparado hoy! ¡Listo! ¡Por favor! ¡Amiga! ¡Carla va a elegir el primer vaso! ¡Vamos a ver qué le toca a Carla! ¡Por favor, Carla! ¡Tranquila, Carla! ¡No te pongas nerviosa! ¡Claro! ¡Tiene que alzar uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Ya participó! ¡Se acaba de ganar! ¡Solo uno! ¡Fuerza! 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 A ver! 50 bolivianos aquí hay una noche de miel con alejandra se acaba de ganar 10 bolivianos hermano te sirve muchas gracias quiere que te toque la noche alejandra no quiere que le toque la noche te respeta bien es cristiano bien pero dale vamos vas a comer hermano que termine que termine que termine para mí